Música Amigos, bienvenidos nuevamente a este, su programa Minería y Energía en Acción Dándole la bienvenida nuevamente al ingeniero Mario Cedrón Hola Antonio ¿Cómo está ingeniero? Usted creo que es uno de los pocos profesionales del campo minero que tiene una visión sobre la sociedad, sobre el país realmente correcta, en la línea correcta y que sus apreciaciones, su información debe ser realmente de utilidad para la opinión pública por ejemplo, en este clima tan preocupante que hasta allá el gobierno creo que se ha dado cuenta que definitivamente hay una conflagración ¿no? social, motivado por cuestiones mercantilistas y políticas o sea, una conflagración tenemos prácticamente tomada la selva por este movimiento que realmente son ONGs politizadas y millonarias que manejan todo y el sur también lo tienen tomado que ha tenido que el gobierno declarar en estado de emergencia y ¿cuál es el futuro económico del país? ya que tenemos seis años casi de proceso de paralización del país bueno, estamos en un clima de total incertidumbre ¿no? que probablemente se va a despejar en los próximos cuatro meses y yo diría con un pronóstico muy reservado o sea, lo que estamos viendo según las encuestas es que los grupos tanto radicales como grupos que tradicionalmente habíamos considerado democráticos están ahora sosteniendo el tema de modificar la constitución y ojalá la modificaran para bien pero lo que se deja entrever es que es un proceso es volver a las políticas después de la época socialista de Velasco que ahora está con su película La revolución y la tierra y todo esto no es coincidencia así que yo me temo mucho que si no hay un cambio brusco o un punto de inflexión vamos a entrar en una etapa muy difícil para el Perú así es, yo creo que el único pensador que lógicamente con un no con el conocimiento que nosotros tenemos que es Hernando de Soto da como uno de los principales problemas y que puede desbordar es la competitividad social él manifiesta claro, como otros atenuantes pero hay probada veracidad en esa teoría porque eso tiene justamente el día del minero lo vamos a festejar con ese tema de 20 años de creación de este tipo de conspiración política con motivaciones realmente mercantilistas y políticas que realmente aspiran al poder pero utilizando el medio ambiente utilizando al agua y a una serie de motivaciones que en percepción de la de la sociedad o de los personajes es fácilmente que apoyen y de esa manera prácticamente están en el gobierno han estado ahí en el gobierno y tienen manejado gran parte del país porque son 20 años de este capacitar a las comunidades o sea de enseñar porque hay todo un conjunto usted conoce de libros de publicaciones de estrategias años que tienen para preparar a las comunidades y a líderes comunitarios para este tipo de levantamientos el resultado las principales zonas mineras lógicamente que están se han concentrado principalmente en las zonas mineras por eso de que ahora los gobernadores regionales en las principales zonas mineras son contra la actividad minera porque su eso es lo más que debe preocupar su su objetivo irracional e irresponsable es que desaparezca la minería o sea es luchar para poder porque dentro de su esquema político la minería no es determinante no es fundamental para ellos es la agricultura y lo peor que para ellos la minería es enemiga de la agricultura o sea que erradica qué dice al respecto de quien es bueno el tema tiene muchas aristas sin lugar a dudas que estos grupos radicales de corte marxista o socialdemócrata a esta acción popular que quiere cambiar la constitución albao bandini me acuerdo el año 98 arrojó al suelo la constitución y cuando era presidente del tribunal constitucional decía que la constitución era una constitución bastarda y ahí está Mesías Guevara el actual presidente de acción popular también saliendo a decir que debe convocarse a una asamblea constituyente y al ser propio Vitocho García de la UNE lo dijo en televisión hace un par de días bueno el tema es de que ciertamente estos grupos radicales aprovechan la situación para llevar agua a su molino y son los principales promotores de la conflictividad pero no son los únicos está el Estado empezando por el propio presidente de la República o no olvidemos los audios de la reunión que tuvo en Arequipa están las propias empresas mineras que yo creo que ya es tiempo de que cambien de estrategia es decir el modelo minero en la parte social no en la parte ambiental en la parte ambiental hemos sido bastante bien pero en la parte social el modelo que se ha implementado hasta el momento presente ha fallado es decir ha habido un trabajo de bomberos en algunos casos como regalar dinero pues a diestra y siniestra para permitir que me operen pero ahorita me operan pero ya hemos visto pues que no se trata de regalar pescado sino de enseñar a pescar y por ende una vez que el pescado se acabó empiezan pues los bloqueos porque desean más más pescado ¿no? entonces yo sí creo que la ley general de minería debe ser modificada yo creo que hay que rescatar de ella todo lo positivo que tiene pero necesita profundas transformaciones para adecuarlas a la situación actual lo que yo me temo es que esta comisión encargada de esta propuesta de desarrollo sostenible minero pues está compuesta por personas muy capaces seguramente pero con distintos puntos de vista bastante bastante opuestos hay dos o tres tal vez que que tienen una visión mucho más realista de la cosa pero los demás están más hacia el lado de los izquierdistas ¿no? entonces vamos a ver qué sale de todo esto pero por otro lado tenemos una ley que tendría que ser pues promulada por decreto supremo o bien esperar a que haya un nuevo congreso que la discute y probablemente modifique además muchas otras otras cosas así que hay que repensar totalmente el modelo de desarrollo que tenemos sobre todo en el campo minero y sobre todo en lo que es el relacionamiento con las comunidades yo creo que hay que replantearse el tema del campo minero hay que replantearse el tema de la participación ciudadana hay que replantearse el tema de las relaciones entre el ejecutivo el gobierno central y los gobiernos regionales o las alcaldías no todos los alcaldes están en contra de la actividad minera pero sí una buena cantidad de ellos tal vez no por razones ideológicas sino que lo que pretenden es estirar la pita al máximo a ver cuánto de dinero sacan o sea uno de dos lo que está detrás de todo este tema es básicamente un conflicto por poder y por dinero los conflictos suelen suceder por eso el tema ideológico es un poco el que respalda esto pero es poder o dinero así es poder y dinero y pero este todo eso sería correcto siempre se usara pues las armas legales las armas normales que beneficien ¿no? al país y a la población pero desgraciadamente acá hay todo un contrasentido con los intereses del país por eso que cuánto se ha perdido en toda esta conflictividad de 20 años el país con vida economía cuánto se hubiese superado la pobreza cuánto ahorita se hubiera tenemos voyante despleo entonces el tema es de que estas este nuevo movimiento del siglo 21 mercantilista y político porque ellos buscan sus intereses no en el interés del país económico por ahí tenemos para sí el inventor de todo eso 11 años estimado de Ecuador Pizarro 8 millones de dólares ha percibido del baguazo que está declarado está publicado o sea nosotros tenemos probado o sea de ahí se desapareció porque ya aseguró su destino ahí está Arana ahora es formó su propio partido político es poderoso económicamente porque ¿quién puede registrar un partido político solamente ante los flores Arana con sus recursos que creó con su propia plata de su bolsillo creó un partido político cuando le ha costado 3, 4, 5 millones de dólares y Arana de un pobre párroco de rural de zonas alejadas de dónde va a sacar todo ese dinero para registrar un partido político y ser poderoso económicamente y políticamente y Goyo Santos para despreciar un cargo que gana 10 mil soles mensuales cuando nuevamente fue gobernador despreció un profesor de primaria rural entonces ¿qué cambia? ¿y cómo dejaron Cajamar? ¿y cómo dejaron al país? entonces acá hay esa diferencia y eso se tiene que dar cuenta a la población porque al fin y al cabo nosotros ingenieros luchamos por nosotros mismos y por el país ¿por qué? ¿qué pasa si esta si siguen avanzando esta gente? ¿os van a dejar como Venezuela? ¿nos van a dejar en la época del acto de la época de Ana García? ¿quién va a perder? somos la población en primer lugar el primer impuesto que nos van a aplicar la inflación porque mañana que nosotros compramos un solo seis panes con un solo vamos a comprar ni siquiera un pan de repente pero es igualito que Venezuela o sea ¿quiénes llevaron al poder a Chávez? los venezolanos entonces es exactamente igual acá o sea si bien estas personas tienen una gran responsabilidad por el engaño que inducen al pueblo el pueblo es el principal responsable al votar por ellos y entonces a las personas que vemos el trasfondo de estas cosas lo único que nos queda es tratar de alertar a la opinión pública para que cambie pero básicamente acá viene su receta ingeniero como comentamos antes del programa y que se debe por favor aplicar la evangelización ¿qué quiere decir la evangelización? es información y educación entonces con eso tú no necesitas regalarles nada porque entiendes o sea todo el proceso de todos estos años los que han están defendiendo la evangelía a la catala es porque se han informado correctamente ¿no? y son conscientes de esta actividad como ahora lo han hecho Evo y Correa porque han cambiado porque se han educado en ese tema y se han convencido entonces gran parte de este la solución de este mal es justamente la evangelización que quiere decir información y la ley porque esto tiene demora mucho pero primerito tiene que ser la ley ingeniero bueno tú hablas de evangelización eso es lo que los apóstoles siguiendo el mandato de Jesús hicieron pero ¿cuánto tiempo le estamos? por eso 300 amigos más o menos ese es el gran problema cuando tú ves que la gente responde emocionalmente en vez de razonar y cuando tú ves que un 80% de la población aplaude el golpe de Estado entonces ¿de qué evangelización podemos hablar con esas personas que lo único que tenían en mente era el corto plazo o sea eliminar al odiado fujimorismo que con todos sus errores era lo único que contenía la ola marxista y ahora no hay quien la contenga así de sencillas son las cosas yo no justifico con eso los errores de los fujimoristas creo que fue una exageración cerrar el Congreso solo porque votaron por un o por la elección de un tribuno para el tribunal constitucional sin haber se dado una negación de confianza porque eso de la negación fáctica no existe pero bueno ahí es donde estamos en este grido y parece que la comunidad internacional se lava las manos quien tiene ahora la última palabra para legalizar o no del acto es el tribunal constitucional así este es lo correcto o no en su fallo pero seguramente no va a devolver la institucionalidad vamos a tener de todas formas unas elecciones congresales con posiblemente una mayoría antisistema y lo que vamos a enfrentar es inmediatamente una convocatoria asamblea constituyente que de repente lo que va a hacer es prolongar el periodo presidencial del señor Vizcarra entre otras cosas así es entonces lo que es real pues a eso va porque tenemos un un aparato dirigencial desinformado de lo yo me refiero a las principales estrategias que el país tiene políticas y económicas que desconocen entonces son populistas todo el populismo ahorita reina reina entonces a eso yo me voy y peor la población o sea infunden todo esto este movimiento este monstruo que ahorita pone en riesgo al país es que no se da cuenta estamos como en la época de Chile en la guerra con Chile que había el combate de Arica de Arica y todo el mundo estaba acá peleándose entonces ahí con ellos no era con Lima no era entonces pasa a la equipa y a la equipa deja pasar supuestamente entonces tampoco pero siguen los ríos entre peruanos pero ya cuando les llega la verdad está como dejó al país entonces es igual ahorita hay un monstruo que nadie se da cuenta una conspiración millonaria y con enorme estrategia económica que esta este movimiento este tabantizuiano que ese es en verdad por eso ellos no se ríen cuando le dicen marquita comunismo estos son tabantizuianos están luchando con su emancipación de los 500 o 600 años de dominación a nivel regional bueno ese es el discurso para la masa no obviamente pero de esa manera pues conmueven a los líderes conmueven a los párrocos a los profesores y ahí está en movimiento entonces lo que ha hecho Correa en su época como político es romper la causa ¿quién era la causa? y llevo a todos a todos esos financiadores a los idios a esas ONG alianza internacional a esos del cuello los han expulgado los han anulado los han dejado pero por supuesto pues al señor Vizcarra lo van a seguir utilizando en tanto le sea útil y después lo declararán traidor o cualquier cosa por el estilo eso ya lo sabemos vamos a ver si la alianza continúa continúa o no así es entonces por eso muchas veces es lo que muchas personas que conocen algo de esto manifestaron usted dirigiría esa esa operación como de Conacami nacional de la parte de educación de información porque eso desde Vizcarra necesita hasta el último probador y el mismo Correa se auto criticó cuando dijo señores a mí me han sorprendido cuando yo alcancé el poder me hicieron poner más leyes contra la minería y nadie vino a invertirlo me hicieron creer que contaminada que era mala pero yo tuve que estudiar me fui a Canadá me fui a Australia me fui y ahí sí recién me enteré que la minería era beneficiosa y no era así por eso cuanto más estudio usted de minería más la quiero y por eso a mí no me van a ninguno a hacer entorpecer mi política de promover la minería en Perú pero cuál ha sido el proceso de aprendizaje entonces mira desde las altas esperas hay ese ejemplo entonces acá peor pues que no son políticos sí pero tienes que considerar que hay muchos gobiernos de izquierda que si bien no son anti minería tampoco es minería privada y se va más por el tema de la minería estatal esto de las bambas y tía María a mí no me sorprende es decir si ciertos grupos post extractivistas están hablando acuérdate de las etapas de todo el extractivismo primero frenar todo el desarrollo lo que llaman el extractivismo depredador y de ahí pasar al extractivismo sensato y qué cosa es para ellos el extractivismo sensato quedarse con aquello que les es más útil cuando ya han parado todo otro desarrollo minero privado para crear pues la gran empresa minera estatal y de dónde crees tú que va a salir una gran empresa minera estatal de la búsqueda de nuevos yacimientos o de la toma de los yacimientos ya existentes tipo las babas tipo tía María y quién sabe otros y ahí ir a otros pasos con el tema de la fundición probablemente el tema de la oroya o cosas por el estilo que ya conocemos que lo que va a hacer es que crezca el aparato estatal crezca la burocracia y por lo tanto para mantenerla hay que elevar los impuestos y con todo ello tú creas una crisis que ahuyenta la inversión privada Evo Morales por cierto es muy pro extractivista ¿no? pero ¿quién invierte en minería en Bolivia? nadie así es entonces como colofón de esta introducción que se merece porque nadie se da cuenta del grave futuro que nos espera ¿no? porque las empresas ni el gobierno está haciendo nada al contrario están o de observadores o condescendientes la matemática que dice seis años de crecimientos perdidos ¿qué quiere decir? seis años que no ha habido empleo para los peruanos este es para el lenguaje que la gente común y corriente entienda después es el quiebre del consenso economía y empleo están estancados desde el 2015 la pobreza cerca de treinta y un por ciento de poder podría mover a la pobreza o sea todo lo de avanzar pero o sea ¿quién en este resultado que como hemos dicho ¿quiénes son los perjudicados? los peruanos porque los líderes los gobernantes ya se aseguran su destino estos líderes y ya están las empresas se van a su país a otro país y están felices entonces eso es que la población tiene que darse cuenta para que pueda pues apoyar y pueda este respaldar a las nuevas autoridades bueno en este programa también como es de costumbre vamos a tener los especiales del instituto ingeniero de minas del perú y lógicamente con su sección fundamental con entrevistas hechas en Perumín con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa Perú gestión y uso eficiente del agua hasta la última gota cuarto foro internacional descentralizado el agua realidad perspectiva y oportunidades en la macro región sur participan las regiones de Arequipa Cusco Moquegua Puno Tajna Ayacucho Ica Huancabelica y Apurímaj el cuarto foro internacional tendrá como sede la ciudad de Abancay los días 30 y 31 de octubre en el auditorio Micaela Bastidas del gobierno regional a partir de las 9 de la mañana con una visión científica tecnológica y educativa gobierno regional de Apurímaj Allinca Ozanapaj X Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además, ofrece a sus asociados un cómodo espacio de encuentro y una infraestructura de primer nivel. ¿Qué es el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú? Como un ente técnico y de prueba reputación. Con ese concepto hemos generado contenidos propios y asimismo encargado estudios técnicos en temas de actualidad, lo cual nos ha conducido a fortalecer alianzas con el mundo académico y con los medios de comunicación. Todo lo cual nos ha permitido un diálogo más constante y fluido con la opinión pública, incidiendo especialmente en temas relacionados a la actividad minera y al desarrollo del país. Esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Son 75 años en los cuales el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha respetado y ha seguido sus principios fundacionales. Y gracias a ello se ha ganado el respeto de los diferentes estamentos del país. Tenemos que también ser representantes de la industria, entendiendo que es la industria minera la que va a sacar el país de su desarrollo. Y finalmente, con el mismo Instituto, tenemos que ser los sostenibles, económicos, viables, ser la voz de nuestros miembros, pero también ser aquellos que traen los puntos a debate. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento, que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas. Vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. Gracias por ver el video. En nuestra siguiente secuencia presentamos ¡Pero mí en acción! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Bailando! En este bloque de Perumina en Acción, vamos a presentar un resumen de la conferencia de la señora Claudia Cuper, que trató, directora de la Bolsa de Valores de Lima, que trató el tema de la minería y su impacto en la economía. Veamos. Muchas gracias, Mayu. Gracias, Ángela. Bueno, yo lo que voy a tratar de explicar es, en realidad, la importancia que tiene la minería en la economía peruana. Yo me atrevería a decir que es el sector más importante en el crecimiento del Perú. siendo esto una de las fortalezas que tiene el Perú. Cuando uno sale afuera o cuando uno ve los índices de competitividad, básicamente lo que ve es que la economía peruana funciona y funciona ya hace más de tres décadas. Yo voy a tratar de explicar el tema en tres partes. Primero, entendiendo el crecimiento peruano en una visión de largo plazo, porque yo creo que la minería no hay forma de entenderla si no es en el largo plazo. Y una vez que hemos entendido cuál es, digamos, la visión de largo plazo que tiene la economía del Perú, entrar a ver cuál es el rol o cómo ha contribuido la minería en definir ese modelo económico en el que el Perú está inmerso hace ya 30 años. Y finalmente, muy brevemente, es decir, hacia dónde queremos ir y cuáles son las decisiones, por lo menos macro, que necesitamos tomar para continuar con ello. Lo primero que hice fue que encontré una información interesante en el Banco Central porque es una información muy larga sobre el crecimiento del PBI per cápita del Perú en términos reales. O sea, acá no hay inflación de por medio. Y lo primero que uno ve es que hasta el año 93, ¿no es cierto?, tuvimos... hay un cambio radical entre lo que pasó con el crecimiento del Perú hasta el año 93 y lo que ocurrió después del año 93. Desde el año 20, que había la data, hasta el año 73, uno vio que el Perú crecía a una tasa promedio del PBI per cápita de 2.4. Pero ese crecimiento, y lo vamos a ver más adelante, no era un crecimiento necesariamente sano. Y ese crecimiento que no fue sano, porque no fue de alguna manera sostenible, nos llevó a la tremenda caída que se inició en el año 73 y se acabó en el año 93. En el año 93, nosotros cambiamos el modelo económico al cambiar la Constitución, en realidad. Y a partir de ahí, lo que hemos tenido, sí es un crecimiento sostenido. En una primera etapa de 10 años, que yo llamo de estabilización, en la que crecimos a una cifra similar a la anterior, pero en lugar de que a eso siguiera una caída, lo que siguió es un crecimiento aún mayor, en el cual, evidentemente, la minería tiene un rol fundamental. Y esto es lo que uno ve, dijimos, bueno, ¿por qué crecimos tanto desde el 93 para adelante? ¿Y qué cosa era el motor de crecimiento desde el 93 hacia adelante? ¿Y después cuál fue? Lo que uno ve claramente es que, en lo que se trata de inversión privada y comercio exterior, ha habido un cambio notable en el patrón de crecimiento. Y más bien, lo que ha dejado de ser el sostén de ese crecimiento, ha sido el sector público y el consumo. Y eso es lo que queríamos decir anteriormente. En la etapa previa a la Constitución del año 93, nosotros teníamos un crecimiento basado en el esfuerzo público y en el esfuerzo del consumidor. Pero eso no era sostenible y lo que se hizo fue cambiar, claramente, con varios temas. En primer lugar, ¿no es cierto?, se incentivó la inversión privada y se incentivó la apertura comercial, la reinserción del Perú en la comunidad internacional, etc. Entonces, lo que vemos es que tenemos dos países. Un país que antes crecía con puro esfuerzo público y puro consumo, y el otro país que lo que hacía era, básicamente, basar su crecimiento en la inversión privada y en su reinserción en el mundo internacional. Y entonces, cuando uno ve, en nuestra comparación con América Latina, uno ve que nosotros, más o menos, al iniciar los años 80, éramos del promedio de América Latina, en lo que se llama PI per cápita, ajustado por poder de compra, éramos más o menos el 70%. En la década de los 80, cuando se nos vino todo el problema, todo el resultado que ese crecimiento no sostenible generó, caímos al 50%. O sea, el Perú no llegaba ni al 50% del PI per cápita del promedio de América Latina. Cuando cambiamos de modelo para crecer, lo que hemos visto es que hemos recuperado muy fuertemente el espacio y ya hemos, básicamente, recuperado todo lo que habíamos perdido en los 80, por lo menos en gran cantidad de países. Pero en lo que es la Alianza del Pacífico, aquellos países a los cuales nos queremos parecer, o por lo menos queremos seguir pareciéndonos, todavía nos falta. Nos falta para recuperar el terreno perdido con Colombia, con Chile y con otros países como Panamá, Puerto Rico, que son también competitivos. Y entonces, lo que uno ve, y yo ahí traté de dividir al Perú en cuatro etapas. La primera, obviamente, era la etapa previa a la Constitución del año 93. El Perú en tasa de crecimiento promedio de todo el periodo, en términos reales ajustados por poder de compra, ocupaba el puesto 126 de 139. Es decir, estábamos a la cola del mundo, en realidad. Cuando cambiamos, ¿no es cierto?, nuestra manera de ver la economía y nuestra manera de crecer de manera que sea sostenible en el tiempo, nos damos como que bajamos de ese 126, dramáticamente, a 25. Esto era previo al boom minero que ocurrió a partir, ¿no es cierto?, de la entrada china a la OMC y que se materializó a partir del año 2003. Ahí pasamos a ser el país número 11 de 139 en crecimiento de PBI real. En el periodo de hoy día, que ya pasó el boom de metales, hemos, básicamente, regresado al puesto 46. Pero, lo que tenemos es, claramente, una situación, ¿no es cierto?, muy diferente a la que teníamos previo a los años 90. ¿Qué es lo que pasaba? Este gráfico es muy complicado, pero yo creo que quiero quedarme con la intuición. Lo que pasaba es que, ¿qué pasó?, como dije antes, basamos nuestro crecimiento en lo que podía ser el sector público y en lo que podía ser el consumo. El problema es que, ¿con qué financiamos a ese sector público y a ese consumo? Lo primero que teníamos, y hay que ver la parte del gráfico de la derecha, es que teníamos una balanza comercial que casi llegó, el déficit que casi llegó al 10% del PBI. Y no solamente eso, sino que los capitales salían. Y, entonces, teníamos déficit en cuenta corriente, o sea, en la situación externa, y teníamos déficit en la cuenta financiera. ¿Cómo se financió eso? Con una cosa que yo vi en la cifra del Banco Central que se llama financiamiento... Este es el déficit fiscal, pero voy a pasar a la siguiente... Una cosa que se llama financiamiento excepcional. Cuando empecé a ver qué cosa era ese financiamiento excepcional, resulta que era la decisión unilateral de no pagar la deuda. Y, entonces, lo que tenemos es, que esa situación cambia radicalmente a partir, ¿no es cierto?, del año 93, en el cual el Perú se reinserta, y lo que el consumo necesita para vivir, porque en el Perú, para consumir, importamos gran parte de lo que consumimos. En realidad, lo estamos financiando con dinero que entra a través del mercado de capitales. Es decir, el dinero externo está entrando para financiar el déficit en la balanza comercial peruana. Es decir, entre lo que se exporta y lo que se importa. Y a partir de ahí, todo eso ha seguido más o menos bien. En la etapa del boom del minero, lo que tuvimos es un superávit. Teníamos dólares entrando, teníamos superávit comercial y superávit en la cuenta financiera. Pero a partir del año 93, cuando entendimos que el financiamiento no puede ser inorgánico, tenemos una situación externa que hoy día es sostenible. Voy a tratar de regresar. El otro paralelo, como dije, el consumo peruano, crecíamos a punta de consumo y crecíamos a punta del sector público. Al consumo vemos que lo financiamos simplemente decidiendo no honrar nuestras obligaciones. Y en el tema del sector público, ¿cómo se financiaba? Cuando uno ve, dice financiamiento interno. Eso era básicamente el Banco Central emitiendo moneda. Y entonces, lo que vemos es otra vez, a partir del año 91, 92, cuando cambiamos todo a la manera de ver el Perú, se crea un set de reformas muy importante. Y lo primero que se hace, se dice, el PCR ya no va a financiar al Estado. En segundo lugar, nos reinsertamos al sistema internacional. Es decir, tenemos que convencer al mundo internacional que nos financie. Generamos un sistema de ahorro sostenible, que es el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Y a partir de finales del año 90, continuamos con la segunda etapa de las reformas. Es decir, empezamos a decir que no podemos financiar nuestro crecimiento si no tenemos, si no podemos crecer en base a variables que no tienen financiación. Es decir, si vamos a generar el sector público y vamos a hacer estímulo público para generar crecimiento, necesitamos tener el financiamiento para eso. Y si vamos a incentivar el consumo, tenemos que poder financiar las importaciones que ese mayor consumo genera. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar un resumen de los tradicionales jueves mineros. En esta oportunidad se tocó el tema Panel Generación 50 Cambios en la Minería en 60 años con el Ingeniero Oscar Miranda Orler. Conferencia Reflexiones, Líderes, Experiencia y Premios o Castigos por el Ingeniero Aaron Morales Flores. A otra conferencia, Formación Ingeniero de Minas por el Ingeniero Isaac Ríos Quintero. Y la Conferencia Tecnología Minera de la década de 50 por el Ingeniero Alberto Encinas Hernández. El moderador es el Ingeniero Benancio Autopúbico, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Muy buenas noches. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas les damos la más cordial bienvenida. Señores expresidentes del Instituto de Ingenieros de Minas, directivos del actual Consejo, directivo, asociados, público en general. Hoy creo que es una noche que debe para muchos y principalmente para el que habla, ser una noche trascendente porque vamos a tener cuatro personas que de una u otra forma han estado ligados con la minería y con parte de su historia. Les damos, por lo tanto, esta cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de Jueves Minero que es tradicional evento semanal que organiza el Instituto y que tiene como propósito compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a la investigación e innovación tecnológica en el sector minero nacional e internacional. El día de hoy nos complace presentar la conferencia Generación 70 que estará a cargo de los ingenieros Perdón, Generación 50. Me jaló mi generación. Generación 50. Que estará a cargo de los ingenieros Óscar Miranda Orlieb quien disertará sobre cambios en la minería en 60 años. A Aarón Morales Flores quien presentará Reflexiones, Líderes, Experiencia y Premios o Castigos. Isaac Ríos Quinteros con la conferencia Formación de Ingeniería de Minas e Ingeniero Alberto Encinas Fernández que abordará el tema Tecnología minera de la década del 50. Damos inicio a la primera conferencia. Invitamos al ingeniero Óscar Miranda a que nos haga su presentación. Aplausos. 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 Nacional de Ingenieros UNE. Salimos 14 ingenieros de minas de esa promoción y en el decenio del 50 al 59 regresaron aproximadamente 200 ingenieros, a diferencia del actual que salen más o menos 800 por año. Desde el segundo a quinto año hacíamos prácticas de enero a marzo y en agosto, es decir, nunca tuvimos vacaciones, llegando a competir, llegando a completar un total de 12 meses de prácticas en los centros mineros, compadre, con lo actual. Para afianzar nuestros conocimientos, al final de la carrera, toda la promoción salimos de viaje a México durante dos meses a visitar las minas de ese país. Todo el viaje fue financiado por las empresas mineras. En México tuve la oportunidad de hacer una exposición justamente del Código de Minería del 50 a invitación del senador Benito Terrones porque no había código de minería en México en ese tiempo. En el entorno nacional, en el año 1953, el Perú tenía una población de 8 millones de habitantes. La Lima de entonces tenía aproximadamente un millón de habitantes. Las comunicaciones han avanzado rápidamente. Ahora, el uso de microondas, la comunicación por satélite, el internet y el uso de la fibra óptica que hace el acceso directo a la comunicación no existía en el año 1953. Hay una diferencia abismal cuando nosotros estudiamos. Antecedentes históricos de la minería. La minería en la colonia. La economía colonial se organizó a partir de la extracción y remisión de las riquezas mineras a España, principalmente la plata y en menor medida el oro. Como excepción se debe recordar la gran mina del Potosí descubierta en 1545. La minería en la República. Se inició la explotación del guano y salitre. Posteriormente se ingresa a una nueva etapa de la minería. Las principales bases de estos sectores estaban en la sierra central del país, Cerro de Pasco, Yauli, Guaruchirí, Yaundos, cuando la mitad ya era tema del pasado. Cuando a fines del siglo XIX se introdujo la energía eléctrica, esta amplió la demanda de cobre, principal conductor de la energía. Con el incremento de la demanda inicial del cobre, se descubrió que las principales zonas mineras se encontraban en la sierra central, en Cerro de Pasco, Morococha y Casapalca. A fines del siglo XIX, sin suficientes capitales nacionales, capaces de trabajar la minería y la fama del lugar, atrajo a los inversionistas norteamericanos. La construcción de la fundición de la Oroya en el año 1822, que introdujo el horno reverbero de la tecnología para fundir cobre, de baja ley, entusiasmó a los inversiones. A su vez, la llegada del ferrocarril del Callao a la Oroya en el año 1902 y a Cerro de Pasco en 1909 abarató el transporte del mineral. El principal centro del país de esos tiempos fue Cerro de Pasco. La fuerza de trabajo se obtuvo con el enganche que adquirió presencia hasta mediados de 1958. El enganche era una modalidad de reclutamiento de la mano de obra más acorde con la época. Yo, en mis tiempos, he usado el enganche para conseguir personal. A continuación, invito al ingeniero Aarón Morales Flores a que nos haga su presentación. Buenas noches. Como persona educada, me toca agradecer al ingeniero Isaac Ríos, porque, por iniciativa de él, es que estamos en esta reunión. Muchas gracias, Isaac. Voy a leer unas reflexiones muy breves. Tres virus. Líderes, experiencia y premio castigo. Una sociedad que se respete no tiene líderes. Hay que despresidencializar el país. Haya de la Torre, 1963. La mejor experiencia es una buena teoría. Luis Cáceres Graciani, 1972. Premios o castigos son solo intentos de manipulación, dicho popular. Hace unos años, en unas conferencias alrededor del tema calidad, los tres conceptos del título se repitieron en casi todas las intervenciones. Líderes, experiencia y premio castigo. Los conferencistas los consideraron casi como indispensables en los recetarios que ofrecían para todo lo que estuviera relacionado con el mejoramiento de la gestión. Una especie de dogmas que, hasta hoy, casi nadie pone en duda. Se tienen que aceptar sin más. Creo que meditando un poco, solo un poco, sería muy fácil para cualquiera descubrir su peligrosidad. Son tan perniciosos que se vuelve casi una obligación intentar ponerlos en evidencia. De los tres, el más nocivo, en mi opinión, el primero, líderes, que hasta podría afirmar la semilla que generan los otros dos. La organización, sin notarlo, termina trabajando para el líder y por ahí empieza a corromperse y desdibujarse, a olvidarse de los propósitos para los que fue fundada. Siempre sospeché que la presencia del líder era nefasta para el funcionamiento sano de los sistemas. En ninguna organización biológica se los encuentra. Los sistemas vivos solo necesitan la definición de un propósito y automáticamente el cuerpo, el sistema, sabe cómo actuar. En la organización biológica, la dependencia es mutua entre todas las células y sistemas. Nadie tiene el mando y cuando intenta parecer un líder, el organismo vivo lo destruye porque si no lo hiciera, perece. En biología, la presencia del líder sería el equivalente a un tumor maligno. Mientras más brillante, mayor la velocidad de la metástasis. En general, destruyen lo que fundaron y que al inicio aparentemente engrandecieron porque siempre el sistema terminó trabajando para su ego y cuando desaparecieron, se llevaron consigo lo que crearon porque se rodearon de ayudantes, de obedientes, de dependientes, de sumisos, ergo, de incapaces para continuar la obra. Nunca se resignan a perder el control. En las conferencias de ese día hubo una queja casi unánime. La falta de formación de líderes en las organizaciones nacionales. Un conferencista se ufanaba porque su organización, decía, estaba teniendo éxito en la formación de, comillas, líderes para el Perú. Recuerdo lo que decía un viejo hombre de empresa peruano. La empresa se destruye si tiene muchos que pretendan descollar. Y mientras más alta la posición del figurete, peor. En casi todas las universidades se dictan cursos y seminarios sobre liderazgo. Solo habría que cambiarles el sentido o eliminarlos. La experiencia, el segundo virus. Una organización sana, cuando está frente a una situación inédita, siempre buscará a los sin experiencia para enfrentarla. Los con experiencia ya tienen sus caminos conocidos y fórmulas añejas inútiles para lo nuevo. Los experimentados saben mucho de lo que ya no sirve. Sus prejuicios los llevan siempre a insistir en las mismas recetas a la vez que esperar resultados diferentes. Una especie de demencia. Algo parecido a lo que sucede en las empresas del sector minero. Por ejemplo, con la triada estrategia de reducción de costos. La experiencia en un medio cambiante es más un pasivo que un activo. Una mochila pesada de la que es necesario liberarse pronto. invocamos a la experiencia porque la confundimos con sabiduría. Podría significar lo contrario. La experiencia desanima a probar lo nuevo. No arriesga, estanca. No creo que muchos sepan que solo se trata de una reacción instintiva cuando se está desorientado. un comodín para maquillar flojera intelectual y otras carencias. La experiencia podría ser útil en una entidad cécil, pero no en una entidad en constante movimiento, como cualquier entidad normal. La experiencia destruye casi cualquier iniciativa de cambio y lo que no cambia perece. lo que sí se debería incentivar en las personas es una sólida formación científica y el hábito de dudar, de objetar, de no reverenciar íconos. Quien se respete debe ser las 24 horas un iconoclasta desobediente. pero vivimos en un país donde la obediencia reverencial es casi un valor. El último virus, premio castigo, que se materializa con bonos, incentivos, primas o sanciones, solo intentos de lograr sobornando lo que no se cultivó por incapacidad. Nace de la idea muy discutible que premiar es promover la actuación descoyante de determinado grupo o individuo, lo que lleva en sí un hecho doblemente peligroso. Incentiva la cultura de sobresalir que a su vez empuja a una carrera de competencismo personal que desemboque en el olvido de los verdaderos objetivos del ente al que se sirve. ¿Por qué motivar a destacarse si el trabajo es un hecho comunitario en el que todos dependen de todos? El hecho administrado debe ser una sinfonía que se desnaturaliza si alguien intenta destacar. un ente organizado es un sistema en el que cada uno realiza un determinado papel en función de un resultado que debe englobar a todos. Intentar distinguirse atentará contra la calidad de esos resultados. Premiar es casi la figura de librarse de un cargo de conciencia. Es tratar de comprar lo que no se pudo lograr porque faltó esfuerzo o convicción. Es artificial. Algo así como inyectar esteroides anabólicos a un atleta. Es tirar la toalla. Los tres virus solo son inventos culturales, muchas veces autopromovidos y que se han venido manteniendo por inercia, cuya eficacia por lo menos requiere poner en duda por el bien de la organización. Muchas gracias. A ver. Gracias, Jaron. Seguidamente invitamos al ingeniero Isaac Ríos Quinteros para su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias a los directivos del Instituto de Ingenieros de Minas por darnos la oportunidad de decirles algunas palabras la generación 50. De ella quedamos muy pocos como pueden ver y apenas podemos leer lo que hemos escrito. Agradezco al ingeniero Ardila que él me entusiasmó, me animó para que hagamos este encuentro. Le digo, pues, ¿qué vamos a hablar nosotros? La tecnología está tan lejos que nosotros podemos hablar solamente de historia. Y en ese afán traje un discurso pero Oscar ya me ganó con todo así que tendré que improvisar con algunos temas. Nuestro Perú es muy rico en historia minera. Siempre lo decimos y todos lo hablamos. Pruebas al canto. Los tesoros dejados en el señor de Zipán de oro y plata datan hace más o menos cuatro mil años atrás. Sé que somos mineros desde esa época o mucho antes probablemente. ¿Y de dónde vino ese oro si no había minas? Los ríos los ríos Pinteros también traen el oro traen el oro y de allí podemos extraer el oro y es así como de los ríos Santiago y río Chinchipe en el norte han sacado el oro para lo que es del señor de Zipán que todos lo atestiguamos. Milenios después recordemos que el INCATAHUALPA pagó por su rescate un cuarto lleno de oro y plata no era un cuartito era un salón más o menos de 30 metros cuadrados según los vestigios históricos todo eso lleno de dinero lleno de plata piezas de plata y oro significa un montón de dinero ese rescate nunca fue igualado en monto hasta ahora en la vida de la humanidad es decir pues somos mineros fuimos y seguiremos siendo mineros y la minería comenzó en Europa muy lejos de nosotros Europa era el centro minero de importancia en todo el mundo tanto en lo tecnológico como en la producción es así que Gran Bretaña por varios siglos fue primer productor de cobre eso es increíble pero fue así la historia resulta que después con la invasión o la conquista del oeste norteamericano no solamente encontraron harto ganado harto terreno para hacer la agricultura y ganadería sino que encontraron minas una de las minas más ricas de Estados Unidos es el Berkeley en Montana rica en cobre rica en oro rica en plata otras minas el Bingham Canyon la mina más grande del mundo en aquella época también las como más de 20 minas en la zona de Arizona es decir de un momento a otro Estados Unidos se volvió una potencia minera comenzando primero con explotaciones pequeña pequeña escala pero producciones de oro y plata esencialmente cobre no porque no pagan los fletes imagínense desde el oeste llevar hasta el este como 3 mil kilómetros algo así no paga el flete no se podía explotar el cobre pero también Estados Unidos para manejar su riqueza en el oeste construyeron ferrocarril y llegaron a todas estas minas y con la llegada del ferrocarril estas minas se potenciaron y Estados Unidos fue por casi un siglo una potencia minera de producción y en tecnología era la meca de la minería por eso los jóvenes que me han antecedido y muchos de los que han pasado hicieron sus estudios por esos países y regresaron con muchos conocimientos pero recién en el año 1980 Chile viene a superar a Estados Unidos en la producción de cobre con una expansión de sus minas más grandes del mundo tanto de cielo abierto Chuquicamata como el teniente como subterráneo es decir un vuelco completo con solamente dos minas Chile volteó el pastel para Estados Unidos y lo dejó en el segundo puesto desde ese año lógicamente Perú estaba muy distante de esas metas de esos logros pero nuestro país todavía está recién descubriéndose hay mucho que hacer hay mucho que encontrar y fíjese recién en el año 2015 el Perú viene a sonar en producción de cobre en el mundo se puede ver Gran Bretaña primero Estados Unidos después Chile y ahora Perú en el segundo lugar y probablemente con los años Perú Perú pueda ser el primer productor de cobre en el mundo siempre y cuando las comunidades nos permitan nos quedan algunas preguntas vamos a dejarla para que haya por lo menos algo que compartir en la tan anunciada ofrecimiento que nos ha hecho Isaac de parte del ingeniero Guido del Castillo quiero aprovechar para invitarlos al próximo jueves minero que donde se presentará el tema como la informatización ha mejorado la eficacia de la gestión de riesgos en la industria minera donde escucharemos las exposiciones de los siguientes panelistas la señora Paulina Torres asesora del departamento económica de la embajada de Chile en Perú el ingeniero Ramón Opaso Gatica director ejecutivo empresa Antirión también queremos informarles que ya están abiertas las reservas para el gran almuerzo anual minero que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú organizará para celebrar sus 76 años aportando al desarrollo del sector minero el evento se realizará el viernes 29 de noviembre en nuestra sede institucional para esta edición contaremos con la participación de Fabiola de la Cuba y agrupación asimismo con la orquesta internacional agua marina entre otros los interesados pueden comunicarse a través de nuestra área de asociados al teléfono 313 4160 antes de invitarlos a pasar al hall quisiera invitar a los expresidentes que nos acompañan para la foto de honor y luego estaríamos pasando al hall gracias para la foto Gracias por ver el video. El Agua, Realidad, Perspectiva y Oportunidades en la Macrorregión Sur participan las regiones de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno, Tajna, Ayacucho, Ica, Huancabelica y Apurimaj. El Cuarto Foro Internacional tendrá como sede la ciudad de Abancay los días 30 y 31 de octubre en el Auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional a partir de las 9 de la mañana. Con una visión científica, tecnológica y educativa. Gobierno Regional de Apurimaj. Allí en Causanapaj. Con una visión científica, tecnológica y educativa. Con una visión científica, tecnológica y educativa. a continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado sin minería no hay vida un poco de agua y un poco de agua y un poco de agua y un poco de agua Enseguida vamos a presentar una entrevista que se le hizo al ingeniero Juan Carlos Paz Arcaza, el director gerente de la Universidad Tecnológica de Perú, CNE, Arequipa. Muy buenas tardes, nos encontramos en el stand de la UTP en esta 34 Convención Minera y para nosotros es un gusto de Minería, Energía en Acción entrevistar al ingeniero Juan Carlos Paz Alcázar, director gerente de la UTP. Creo que esta es la primera vez que estamos participando, mi querido Juan Carlos, en este evento. Así es, efectivamente, es primera vez que la universidad participa en Perú Min. Lo hacemos porque creemos que este es un excelente espacio como para que la universidad muestre sus proyectos de investigación que están orientados a generar un impacto social y que creemos podrían involucrar a empresas del sector y también mostrar las diferentes carreras que como universidad ofrecemos y que están orientadas al sector minero. En la universidad hemos hecho por lo menos dos eventos, uno, Día de la Minería, en diciembre y en junio, el Foro del Agua, donde hemos tenido intervención de varias empresas mineras, instituciones del Estado, universidades de Lima y se han quedado realmente impresionados con la infraestructura de la universidad y el compromiso que existe para la región sur de estas instituciones ahí participando con la universidad, socializar y cumplir con la función que en la nueva ley universitaria nos da a todas las universidades, esta función social de poder capacitar y mejorar la labor para todos nuestros estudiantes. En realidad, la universidad asume con seriedad un compromiso con el desarrollo del país y en particular con la región sur y es generar espacios para que a través de la investigación, a través del intercambio académico, a través de la capacitación, tanto los profesionales actuales como los futuros profesionales puedan ir fortaleciendo su proceso de aprendizaje. Para esto no es suficiente aspectos teóricos. La universidad apuesta fuertemente por la formación práctica. Algo que nos distingue es la inversión que hemos realizado en los diferentes laboratorios y talleres especializados. En Arequipa tenemos más de 60, a nivel nacional son 400 y creemos que es una fortaleza que marca una diferencia con respecto a lo que puede ser una propuesta educativa. Estamos convencidos de que este modelo es el que va a permitir ofrecer en el futuro profesionales altamente capacitados. Precisamente esta clase de eventos nos sirven para relacionarnos, socializar y de esa manera nuestra universidad con todas las empresas nacionales y extranjeras entendemos que están extendiendo buenos vínculos en beneficio de nuestros estudiantes. Sí, definitivamente un tema particular es el ofrecer y facilitar a los alumnos la posibilidad de ampliar más sus horizontes y enriquecerse como profesionales. Un intercambio estudiantil, el fomentar relaciones con instituciones extranjeras, el participar en diversidad de proyectos es un complemento perfecto para la formación. Bueno, creo que eso es muy importante porque hemos visto que la universidad se está posesionando en la macro región sur. Por último, mi querido Juan Carlos, tu apreciación sobre este evento minero y qué perspectivas vemos para el futuro. Bueno, el evento minero es una muestra de lo importante que es el sector minero en el país. Creemos que es una forma de impulsar el desarrollo, es un espacio que nos ha permitido, no solamente a instituciones educativas como la nuestra, sino a contratistas, las propias mineras, compartir experiencias, compartir objetivos. Creemos que al margen del sector en el cual nosotros nos desenvolvamos, tenemos un objetivo común. Eso es lo que nos une y estos espacios deberían de mantenerse y deberían de generarse más espacios a nivel nacional para poder intercambiar ideas. Y sobre todo que Arequipa no pierdas la sede de este tipo de convenciones porque es conocido a nivel mundial, el cuarto evento mundial conocido como la Convención de Arequipa. No es la Convención Mineral, sino la Convención de Arequipa. Bueno, por último un saludo para el programa Minería, Energía y Acción, para el ingeniero Juan Franco y para nuestro director ingeniero Celso Sotomarino. Bueno, en realidad para nosotros es sumamente grato poder a través de este medio llegar a todos ustedes, a programas de energía a nivel nacional. En realidad un fraternal abrazo y saludo. Nosotros, al igual que ustedes, estamos comprometidos con la formación, con la capacidad, la difusión de todo tipo de iniciativas que apunta al desarrollo. Cuente con nosotros, como lo hemos hecho en el pasado, apuntándose al futuro, como un socio comprometido con los objetivos que nos unen. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y que sigan los sectores de la universidad. Y para cerrar, ¿qué significa Perumín para la universidad? En tres, tres palabras. Perumín para nosotros es una oportunidad de mostrar lo que somos como universidad, nuestras fortalezas y nuestro potencial. Perfecto, gracias. Muy amable. Perú, gestión y uso eficiente del agua. Hasta la última gota. Cuarto foro internacional descentralizado. El agua, realidad, perspectiva y oportunidades en la macro región sur. Participan las regiones de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno, Tajna, Ayacucho, Ica, Huancavelica y Apurimaj. El cuarto foro internacional tendrá como sede la ciudad de Abancay, los días 30 y 31 de octubre, en el Auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional, a partir de las 9 de la mañana. Con una visión científica, tecnológica y educativa. Gobierno Regional de Apurimaj. Allí en Causanapaj. Allí en Causanapaj. Allí en Causanapaj. Allí en Causaapaj. 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 Amigos, hemos llegado al término de este programa Minería y Energía en Acción y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Mario Cedrón Gulasull. Bueno, estamos en el mes de octubre, en el mes del Señor de los Milagros, mes morado, que no es lo mismo que moradito. Y claro, cuando uno ve el espectro político, analiza los 24 y 5 partidos inscritos, hay algunos grupos políticos bastante razonables, pero aparecen pues en ese 2% todos por el que la mayoría no va a votar. Ojalá pudiera revertirse esto. Yo creo que sí hay personas sensatas como Francisco de Sanseco, Fernando Sillonis, bastantes grupos políticos que lo que deberían hacer es unirse. Yo creo que no hay otra manera, porque si no el voto se va a dispersar. Para empezar, todos esos grupos políticos van a desaparecer, pero la mayoría congresal va a ser esa mayoría radical que lo que va a hacer es terminar de destruir lo que tomó más de dos décadas construido. Es increíble cómo, en una forma tan rápida, se puede destruir lo que tanto tiempo tomó en edificar. Y con pretextos futiles, ¿no? Recordemos cuál fue el pretexto para el golpe de estado de Velasco, la pérdida de la página 11. Ahora, ¿cuál es el pretexto para el golpe de estado actual? La elección del señor Ortiz de Ceballos. Por Dios, señor de los milagros, amáganos. Bueno, ingeniero, también tenemos un tema, en que, bueno, ahora está compartiendo la conducción, es elevación, o sea, en todo sentido, en el agua, por ejemplo. Porque esta gente irresponsable, irracional, ambiciosa totalmente, desde esta nueva conspiración del siglo XXI, estas ONGs politizadas, cooperación con Acambi, sociedad ambiental, este, Red Muki, ahora se han incrementado, pero es una constelación, porque el negocio, la torpe grande, ¿sabes? El día que la antiminería deje de ser restable, se acabó. Ah, lógico. Entonces, el agua lo han utilizado como otro instrumento de atemorizar, de perjudicar a la minería, que es la principal actividad económica del Perú. Entonces, de manera descentralizada, se están llevando a cabo estos foros sobre el agua, realidad, perspectiva y oportunidades, inicialmente, ahora en la macro región sur, en los que traen a la equipa, ahora vamos a estar en Abancay. Abancay es un gran reto que tiene, y una de las pocas regiones que tienen que limitar, que están viendo con verdadera a este servicio, a la región, a la sociedad, uniendo a sus sectores productivos, porque ellos quieren convertir a esa región agro, minera, turística. Ese es su objetivo, o sea, unir a las principales actividades, y no solamente separadas, en general, sino en hechos, porque ahora están desarrollando una campaña agresiva de utilizar tecnologías para la utilización en todos sus niveles del agua. Entonces, eso es verdaderamente, lo hacen, no ahora estamos luchando con ideas, sino de hechos. Entonces, por eso que, con beneplácito y con satisfacción, recibieron la propuesta que nosotros dijimos, o ellos nos invitaron para que se desarrolle el 30 y 31 de octubre, y como parte de su aniversario de Abancay. ¿Qué opinas sobre el agua, ingeniero? Mira, el agua es vida. Y este tema de la oposición a la minería en el tema de los impactos ambientales se ha ido desplazando hacia un conflicto por el agua. ¿Por qué? Porque efectivamente los impactos ambientales su gran mayoría son controlables, remediales. Pero, en el tema del agua, todavía hay una gran leyenda, un gran mito, porque la minería utiliza apenas el 2% del agua del país. Y digo, la utiliza, porque cada metro cúbico de agua que la minería toma del medio ambiente lo recicla 10 veces y lo devuelve en su gran mayoría al medio ambiente tratado en mejores condiciones de cuando lo tomó. Pero ciertamente la tendencia es a reducir la huella hídrica. Yo estuve hace unos días con mis alumnos de la universidad visitando a un proveedor minero y veíamos las nuevas máquinas, por ejemplo, de perforación que hoy en día han reducido notablemente el uso del agua a la hora de perforar la roca para deprimir el polvo. O ya usan una especie de espuma o mezclada con aire, siempre le dan algo de agua para deprimir la formación de polvo. En otros países ya se está volviendo un estándar el uso de agua de mar, desalinizada, aun cuando no guste a algunas empresas mineras porque significa una mayor inversión. Pero eso es en realidad lo que se viene. Lo que se viene es que la empresa minera debe empezar a generar agua no porque cree agua de la nada sino porque busca nuevas formas de aprovisionamiento de agua como es el caso de las represas, estas represas que están en las alturas de Tía María, por ejemplo, que sirven no para tomar el agua que ya consume la agricultura sino más bien para generar un recurso hídrico que ellos lo van a aprovechar pero que además va a incrementar la cantidad de agua para el resto de la población. Entonces, la tecnología hoy en día te permite eso. Y el Perú es un país rico de recursos hídricos. El problema es a dónde se va el agua. Se va para la Amazonía, no está donde quisiéramos que esté, pero todo eso es técnicamente superable. Así que todas estas discusiones, debates sobre el tema del agua, bienvenidos, sea porque en torno a ello gira la mayor parte de la discusión en cuanto a la conflictividad minera. Así es, entonces, y el desarrollo prácticamente en todo es pues vital, como el agua y el agua es pues fundamental en todas las actividades. Por eso es de que felicitamos y agradecemos la confianza del gobierno regional de Apurima, gobernado por el licenciado Baltasar Nantarón y su, el ingeniero Sergio Mesa, que es el que dirige el proyecto pro desarrollo de Apurima. Iremos, llevaremos y contribuiremos con algunas ideas nuevas y también recibiremos información porque mucha, mucha de los expositores van a ser de la región. Entonces, bueno, esperamos pues que o invitamos a toda la, al público, académico, autoridades, a gobernadores, alcalde y todos a asistir a este cuarto foro descentralizado del agua que vamos a llevar a cabo en Abancay, en una bella acogedora por un clima pues envidiable que tiene Abancay y además es un fin de semana largo que pueden ir a hacer turismo, cambiar el ambiente. A festejar el día de la canción criolla. Claro, festejar el día de la canción criolla. Bueno, con esto y mucho más, no, bueno, nos despedimos ya hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!